PODUCA es una muestra de oferta educativa que se desarrolla desde el año 2007, desde el año 2008 en realidad se empezó a descentralizar y estamos cumpliendo la onceava edición, o sea que es el décimo año que se realiza la Expo y en esta oportunidad estamos iniciando en Florida una Expo DUCA que se va a desarrollar posteriormente en los restantes departamentos del país. Es la primera vez que en realidad vamos a apostar a coorganizar con distintas comisiones locales la feria de oferta educativa a nivel del resto del país. ¿Cuál es el objetivo que tiene? El objetivo es democratizar el acceso a la información acerca de la oferta pública, privada, de educación formal, no formal y de los distintos niveles para que los jóvenes accedan a esa información y a su vez eso beneficia y favorezca una mejor capacidad para poder tomar elecciones vocacionales o elecciones de continuidad educativa sobre su futuro y también sobre su futuro inmediato. Hay muchos jóvenes que vienen desde bachillerato que tienen que tomar una decisión acerca de qué continuar estudiando y es por eso que en realidad la Expo DUCA ha ido aumentando las instituciones que participan en la organización, en un principio era el INJU y la UDELAR, actualmente es el INJU y la UDELAR, el Fondo de Solidaridad, el MEC, la ANEP y la UTEC que se suma posteriormente para poder justamente abarcar el abanico mayor de oferta para que esa información llegue.